Los representantes de la prensa del litoral pacífico se reunieron con el mandatario seccional. Los momentos difíciles propios del conflicto colombiano, pero sobre todo, las anécdotas y los momentos gratos, primaron en este encuentro. El gobernador Eduardo Zúñiga continuó con los encuentros regionales con los periodistas del departamento. En esta ocasión se reunió con los comunicadores de Tumaco y demás municipios de la costa pacífica nariñense para dialogar acerca de las temáticas más trascendentales del litoral. Hemos identificado que debemos manejar más la parte social, identificarnos más haciendo empatía con la gente para precisamente tratar de hacer conocer los problemas y así mismo convertirnos en el puente para que se den esas soluciones. Y este encuentro con el gobernador nos deja enriquecidos en el mismo sentido de que nos deja una invitación y una motivación más grande para continuar en lo que venimos haciendo. El mandatario seccional resaltó el compromiso social de los comunicadores de la costa pacífica en torno al desarrollo de sus comunidades, en especial con lo concerniente a los temas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con estrategias a través de los medios masivos como las realizadas en temporada de carnavales. Como gobernador yo doy testimonio del buen desempeño de los medios de comunicación en el departamento, muy satisfecho con el periodismo que se desarrolla en Pasto, en Ipiales, en Tumaco, en Túquerres y en general en todas las poblaciones que conforman nuestra geografía. Es un periodismo que se hace con mucha objetividad. A su vez, los periodistas de La Perla del Pacífico agradecieron este nuevo encuentro con Zúñiga y resaltaron los logros que los municipios de la costa han conseguido gracias al apoyo de la gobernación, especialmente en materia de salud, educación e infraestructura. De verdad, pocas veces nos hacen un reconocimiento a un trabajo tan arduo, y sobre todo en esta zona que sufrimos los rigores de un conflicto armado entre múltiples detalles que tenemos que afrontar nosotros y que hemos sido desconocidos en algún momento en este trasegar de esta actividad informativa. Este encuentro realmente es muy importante para nosotros como medio, porque hace que los medios locales se unan cada vez más y se solidifiquen cada vez más. Y aparte de eso, pues el aporte que hace el gobernador de Nariño es muy importante y muy valioso, también desde el punto de vista de nosotros como jóvenes, ver que tenemos el respaldo de este gobernador actualmente aquí en Nariño. Periodistas y administradores comprometidos generan una importante alianza que favorece a la ciudadanía.